Esta noche Esta noche quiero dar mi testimonio Quiero decirles como conocí a Jesús Como el Señor tuvo de mi misericordia De las tinieblas me he trasladado a su luz Yo vagué mucho tiempo en el pecado Haciendo cosas que tristeza hoy me dan Yo no sabía que ofendía a mi Cristo Gracias a Dios que me pudo perdonar Nunca olvido ese día maravilloso Cuando vine a las plantas del Señor Sentí en mi vida lo que jamás había sentido Sentí el perdón que le dio a mi corazón Fue tan hermoso lo que sentí en aquella noche Que de gozo nada más lloré, lloré Solo le pude decir gracias a mi Cristo Lo que me has dado jamás olvidaré Música Tiempo ha pasado Tiempo ha pasado y sigue igual ya que la noche Y Jesucristo sigue siendo amigo fiel Nunca podré apartarme de su lado Música Pues con el nada me faltará Música Nunca olvido ese día maravilloso Cuando vine a las plantas del Señor Música Sentí en mi vida lo que jamás había sentido Sentí el perdón que le dio a mi corazón Música 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 Llevan la cruz de Cristo A veces el dolor Música Más Dios nos ha provisto La senda de su amor Música 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 La gloria del Calvario fue la crucifixión Y dieron su costado por nuestra rebelión Concédeme Señor Jesús, poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición Música La ley de sus palabras no es de variación Más bien es la jornada hacia la salvación Concédeme Señor Jesús, poder llegar a tu mansión Lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición Música Divina esperanza para la humanidad Música Cual luz en claridad Concédeme Señor Jesús, poder llegar a tu mansión Música Lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición Música Este al pecador mi Señor Música Le quiere perdonar su maldad Música Quiere darle hoy de su gran bondad Música No desprecies jamás esta verdad Música Espera al pecador mi Señor Música Música Que venga hasta sus pies con amor Música Quiere darle hoy de su gran bondad Música Quiere darle la entrada a su mansión Música Música Galardón Tengo en gloria Donde esta mi Jesús, mi Rey Música Música Galardón Tengo en gloria Donde esta mi Jesús, mi Rey Donde esta mi Jesús, mi Rey Con lealtad Música Me espera un galardón Música 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 Si en la tumba estoy Música Y si yo fui fiel Música Música El Señor de ahí me levantará Música 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 La cuenta fue la muerte de Jesús Música 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 Fue por ti y por mi lo que Dios sufrió Música Música Nunca mas le podemos apagar Música 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 Galardón Tengo en gloria Donde esta mi Jesús, mi Rey Música 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 Galardón Tengo en gloria Donde esta mi Jesús, mi Rey Música 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 Bajo de las estrellas, ando mi Jesús, en el jardín de Jesús, en el jardín de Jesús. Donde luz no se halló, Cristo se arrodilló, cuando oró bajo del olivar, bajo del olivar. Fue mi Cristo a solas horas, era tu voluntad, oh Padre Celestial, ellamo bajo del olivar. Y otra vez fue segunda vez, lloró, diciendo, Padre mío, si no puede esta copa pasar de mí. Sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cuando al Padre lo oró, muy triste se quedó, fue amarga la copa que bebió. Vino un ángel del cielo y lo comportó, cuando oró bajo del olivar. Bajo del olivar, bajo del olivar, fue mi Cristo a solas horas. Sea tu voluntad, oh Padre Celestial, ellamo bajo del olivar. Y dejando los jueces de nuevo, lloró, tercera vez, diciendo, las mismas palabras. Siempre sea mi canción, el amor que mostró, mi Jesús cuando oró en el jardín. Y dejando los jueces de nuevo, cuando oró bajo del olivar. Bajo del olivar, bajo del olivar. Pues mi Cristo a solas horas. Sea tu voluntad, oh Padre Celestial, ellamo bajo del olivar. ¡Suscríbete al canal! Andaba yo muy lejos de Jesús. Andaba yo muy lejos de Jesús. Varaba por el mundo sin su luz. Mi vida se encontraba ya perdida, estaba muy hundido en el error. Ahora la distancia y los errores del mundo y toda la perdición. Se encuentran en el fondo de los mares, Jesús ya me limpió mi corazón. Ahora yo me encuentro prisionero, rodeado de la gloria del Señor. Las rejas y candados que me guardan, hermosos mandamientos del Señor. Ahora ya no quiero ni acordarme. De lo que en otro tiempo yo viví. Ahora soy una nueva criatura. El mundo nada cuenta para mí. Ahora la distancia y los errores, el mundo y toda la perdición. Se encuentran en el fondo de los mares, Jesús ya me limpió mi corazón. Se encuentran en el fondo de los mares, Jesús ya me limpió mi corazón. Se encuentran en el fondo de los mares, Jesús ya me limpió mi corazón. Se encuentran en el fondo de los mares, Jesús ya me limpió mi corazón. Se encuentran en el fondo de los mares, Jesús ya me limpió mi corazón. Se encuentran en el fondo de los mares, Jesús ya me limpió mi corazón. Yo no soy nada en la vida sin su luz y salvación. Se encuentran en el fondo de los mares, Jesús ya me limpió mi corazón. Voy repartiendo mis cantos de alabanza y gran dolor. Se encuentran en el fondo de los mares, Jesús ya me limpió mi corazón. Por alguien que dio su sangre, por salvarnos con amor. Cristo se llama el Señor, que pagó mi salvación. Voy a rendir homenaje a mi Padre celestial. A mi Padre que es Jehová, cuyo amor es eternal. Por él yo vivo en el mundo, a él le debo mi existir. A él pertenece mi vida, toda mi alma y corazón. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo, que no olvido a redimir. Hay que seguir sus consejos y en sus caminos vivir. Buscando siempre su rostro, que es el rostro de Jehová. A él sea toda la honra, por toda la eternidad. Voy a rendir homenaje a mi Padre celestial. A mi Padre que es Jehová, cuyo amor es eternal. A mi Padre que es Jehová, cuyo amor es eternal. A mi Padre que es Jehová, cuyo amor es eternal. A él pertenece mi vida, toda mi alma y corazón. A mi Padre que es Jehová, cuyo amor es eternal. Cuando formaste todas las cosas, pusiste en ellas tu corazón. Al ver al cielo y las estrellas, no merecieron tu admiración. Más viendo al hombre, rey lo nombraste, lo hiciste un ángel poco menor. Más viendo al hombre, rey lo nombraste, siendo corona de la creación. Dios por el cielo, nunca ha llorado. Dios por el cielo, nunca ha llorado. Nunca ha sufrido, Dios por el sol. Más por el hombre que él formó, fue traspasado su corazón. Dios por el cielo, nunca ha llorado. Dios por el cielo, nunca ha llorado, nunca ha llorado. Si cada día se hunde en pecado, desgenerado, vive en el mar. Es que no quieres que el hombre muera, y que se pierda sin tu verdad. Porque lo amas, por él moriste, para que viva por la eternidad Dios por el cielo, nunca he llorado, nunca he sufrido, Dios por el sol Mas por el hombre que él formó, fue traspasado su corazón Que bueno es Jesucristo ¿Con qué le puedo pagar? Cuando me vio navegando, en el mundo de maldad Extendió su santa mano, y él me hizo rescatar Que bueno es Jesucristo Nunca se me olvidará Cuando yo le había ofendido, él no vio mi iniquidad Se mostró muy bien conmigo, perdonando mi maldad Maestro Oh maestro Maestro de Galilea Tú me vistes navegando, como el barco en la marea Maestro Oh maestro 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 No te olvides De los tuyos No nos dejes perecer Música Mi vida ya era perdida Música El enemigo me hirió Música Pero el buen samaritano transitando me encontró Extendió su santa mano mis heridas del vendo Música Solo te pido maestro Música Para seguir avanzando y animando al que no cree Porque el tiempo está muy cerca y hay que predicar la fe Música Maestro Oh maestro Maestro de Galilea Tú me vistes navegando como el barco en la marea Música Maestro Oh maestro 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 No te olvides de los tuyos No nos dejes perecer Música Jesucristo llegó al cordán para ser bautizado por Juan Pero Juan se le oponía, bautizarle no quería Pero Juan se le oponía, bautizarle no quería Música Cuando le bautizó, al momento el cielo se abrió Y en forma de paloma, el Espíritu Dios le dio Y en forma de paloma, el Espíritu Dios le dio Música Bautízate en el nombre, bautízate en el nombre Bautízate en el nombre de Jesús Jesucristo es el nombre, Jesucristo es el nombre Jesucristo es el nombre de mi Dios Música Hay que dicha la de Juan, al señor bautizo en el cordán Pero no se te olvide, ejemplo nos vino a dar Pero no se te olvide, ejemplo nos vino a dar Música Hay que volver a nacer, para alcanzar el perdón Y una corona hermosa, si permanezco fiel Y una corona hermosa, si permanezco fiel Música Bautízate en el nombre, bautízate en el nombre Bautízate en el nombre de Jesús Música Jesucristo es el nombre, Jesucristo es el nombre Jesucristo es el nombre de mi Dios Aleluya De adiós Pedra Cornelio llegó a anunciarle la palabra Y aún no terminaba, y en nuevas lenguas hablaba Y aún no terminaba, y en nuevas lenguas hablaba Música A Samaria Felipe llegó, a anunciarle la palabra Y hasta un brujo se maravilló, y creyendo se bautizó Y hasta un brujo se maravilló, y creyendo se bautizó Música Bautízate en el nombre, bautízate en el nombre Bautízate en el nombre de Jesús Música Jesucristo es el nombre, Jesucristo es el nombre Jesucristo es el nombre, Jesucristo es el nombre de mi Dios Música Música Yo a hizo al hombre, a su imagen lo vio Lo puso allá en el huerto, mandamientos que dio Comer de todo árbol, del mar no comerás El día que del comierde seguro morirás El día que del comierde seguro morirás Música Música La serpiente fue astuta, y a la mujer engañó Le dijo come del árbol, y serás como Dios La mujer comió del árbol, y a su marido le dio El hombre se vio desnudo, y en el huerto se escondió El hombre se vio desnudo, y en el huerto se escondió El hombre se vio desnudo, y en el huerto se escondió Música Música ¿Dónde estás tú? Dice el Señor ¿Dónde estás tú? Volvió a decir Señor, oí tu voz, y tuve miedo, y me escondí Señor, oí tu voz, y tuve miedo, y me escondí Música Ahí entra el pecado, por nuestro padre Adán Y a hoy todos los hombres esclavos de Satán Más por eso vino Cristo, y los vino su amor Y a hoy todos decimos, gloria a nuestro Salvador Y a hoy todos decimos, gloria a nuestro Salvador Música ¿Dónde estás tú? Dice el Señor ¿Dónde estás tú? Volvió a decir Señor, oí tu voz, y tuve miedo, y me escondí Señor, oí tu voz, y tuve miedo, y me escondí Música Música